¿Vale? El comité de huelga dimite y todos los que decís que no, montáis vuestro comité y lleváis esto. Me quito la ilumina. Lo siento, dimito. Me pongo a apoyar a todo lo que diga el colectivo y decidís vosotros. Vamos a ver, compañeros. Compañeros, vamos a ver. En primer lugar, un poco de respeto por los que estamos interviniendo. Por favor, hay democracia, creemos en la democracia, pues vamos a respetarnos todo y todas las opiniones son muy válidas.